Vea, les voy a hablar de las poses de las mujeres, cuando ustedes estén en poses para que se muevan, no se quen ahí quieta, cuando uno las ponga en cuatro, muévanse así, así como sientan, no se que ni que, que uno ahí andoleando, y ellas ahí, no, muévanse, muévanse, y otra cosa que les voy a decir, cuando estén en pollo asado, no se pongan ni que, así no, tírense así, así como las mates, o muévanse así, que uno sienta, cuando estén de ladito, no es que nada, así que uno no más, no, muévanse, muévanse, pero eso uno, uno las tiene en poses y ahí se quedan muertas, no, cuando uno las tenga acostadas aquí en bordecito, muévanse seguro, muévanse, muévanse, porque uno se cansa, muévanse, y después uno se cansa, y a nadie si uno del flojo, no, hagan sus poses como son, muévanse como son, y dejen de estar quedándose quieta, dejen de estar quedándose quieta, bueno, Y dejen de estar quedándose